Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo Estamos ahora aquí con uno de los famosos Platina Un Platina modelo 2003 El cual vamos a quitar acá lo de enfrente Para cambiar la banda del tiempo Vamos a cambiar banda del tiempo Y vamos a cambiar bomba de agua Ya tiene mucho tiempo la banda Así que como parte del mantenimiento Ya la vamos a cambiar Y ya que quitamos todo eso Vamos a aprovechar para cambiar la bomba de agua Bueno, entonces eso es lo que toca para el día de hoy Un video de tiempo y de bomba de agua para Platina Vamos a empezar a quitar todo lo de aquí Vamos a quitar esto Vamos a quitar banda Vamos a quitar la tapa que viene ahí abajo Y vamos a llegar a la banda Así que empecemos con eso El primer paso es el soporte Vamos a empezar a quitarlo Ya levantamos el carro Por aquí lo tenemos levantado Le pusimos ya una torre Para mayor seguridad Y tenemos aquí ya el gato Puesto en el motor El gato va a levantar un poquito el motor Para poder quitar el soporte Entonces Ahora sí, por aquí arriba Vamos a quitar Estos cuatro tornillos Aquí va uno Dos Tres Y cuatro Que en este caso Bueno, este ya no lo trae Entonces vamos a quitar nada más Este Este Y este de aquí Y vamos a quitar Esta tuerca de aquí Quitando eso Ya el motor Ya va a poder subir otro poquito Subiéndolo Ahora sí ya podemos quitar Este tornillo de aquí Este de aquí Y este otro Los quitamos Y ahora sí Toda esta parte La vamos a poder sacar Quitamos la tuerca aquí de en medio Esta la quitamos Con un dado De cinco octavos La guardamos Quitamos también Los tornillos Uno Dos Tres Y cuatro Estos también los quitamos Con un dado De cinco octavos Y ahora sí ya podemos quitar Esta parte del soporte Esta la vamos a dejar también Aquí a un lado Para que no se nos pierda Y ya llegamos A la banda Recuerden que antes de quitar esto Debemos tener el gato puesto Para que esté soportando Al motor Porque ya quitamos Lo del soporte Si les estorba También esta parte Hay que quitarla Para que nos dé Un poquito más de espacio Bueno Esta Es la banda Esto es lo que vamos a quitar Lo siguiente Es que vamos a quitar También esta tapa Lo latoso de esto Es el poco espacio Que tenemos Para maniobrar Si se fijan Tenemos muy poquito espacio Para poder movernos Entonces Vamos a mover el motor Un poquito para arriba Con ayuda del gato Para que nos dé Chanza De poder quitar Las tuercas Con el motor levantado Ya nos da entrada A la tuerca de aquí Y a la de este lado Los cables Los cables estos Los movemos Así para arriba Nada más para un lado Para que no nos estorben Estas también Son con un dado De 5 octavos Entonces vamos a aflojar Uno Dos tornillos Y dos tuercas Y ya con eso Vamos a poder quitar La tapa de aquí La tuerca de aquí Es fácil para sacarla Con el dado Con el dado Y el maneral Lo podemos sacar Pero el tornillo de este La tuerca aquella Y aquel tornillo Bueno aquel Se me hace que no tanto Pero este y este de aquí Estos dos Si son más difíciles De aflojar Con el dado Por lo cortito Que está aquí Entre el motor Y el chasis Así que no nos va a dar Muy bien espacio Para eso Vamos a usar la llave Vamos a poner la llave Y con la llave La vamos a aflojar Pero como va a estar muy duro Vamos a batallar Para aflojarlo Así que vamos a usar Una segunda llave Para así hacer Más palanca Y así podemos hacer Más fuerza Entre más palanca tengamos Menos fuerza Tenemos que hacer Para aflojar Los tornillos Bueno entonces Ya aquí aflojamos este Y hacemos lo mismo Con el de aquel lado Listos los tornillos Y la tuerca Quitados Y ahora si Toda esta tapa Ya queda afloja Ya nada más Hay que sacarlo aquí De esta costillita Hay que moverlo Un poco Para brincar Lo que es este tubo De la gasolina Y ahora si Ya podemos quitar La tapa Esta es la tapa Esta es la tapa Y aquí venía Un tornillo Dos tornillos Y dos tuercas Y dos tuercas Eso también Lo echamos Para un lado Y ya llegamos A la banda Aquí tenemos La banda Aquí tenemos Un patín Por aquí abajo Está un tensor Y la bomba Y la bomba Viene estando Por ahí Más o menos Por ahí Así que Vamos a entrar Todavía más Para allá adentro Para encontrarla El siguiente paso Es quitar La tapa Esta de plástico Pero para quitarla Vamos a tener Que quitar Allá lo de la polea Vamos ahora A bajar el motor Y ya por acá Enfrente Ya cuando esté Esto más abajo Vamos a quitar La banda De accesorios Vamos a quitar La polea Del cigüeñal Y con eso Vamos a llegar A la tapa Esa de plástico Que está ahí Y ya con eso Vamos a tener Todo el frente Desbaratado O sea Hace La tapa Esta Y la banda De aquí Esta banda Que es la de accesorios Vamos a retirarla Vamos a quitar La polea Esa que está Allá abajo Y con eso Sale la tapa Pero antes De quitar Todo lo de allá Enfrente Lo que nos falta De la polea Y todo eso Vamos a poner A tiempo Pero para eso Vamos a trabar Lo que son Los árboles Vamos a trabar Lo que es El cigüeñal Y Los engranes De los árboles De levas Así que Vamos a ponerlo A tiempo Vamos a quitar Esta parte Del filtro de aire Y vamos a quitar Estos dos tapones De plástico Que están aquí Esta tapa de aquí Y esta otra de aquí Para eso Lo vamos a botar Con el desarmador Vamos a usar Un desarmador delgado Vamos a meterlo Aquí por la orilla De arriba Para poder Jalarlo Hacia abajo Quitamos las tapas Para poder llegar A esta parte De los árboles Aquí si se fijan Tiene unas sacadas Donde va a entrar Donde va a entrar La herramienta Para poder detener Tanto aquí Como el de acá Vamos a girar Los árboles Hasta que queden derechos Y entonces Así es como Los vamos a trabar Ya cuando estén derechos Vamos a meter La herramienta aquí Y en estas muescas Es donde se va a trabar Para checar el tiempo Vamos a quitar una bujía Y ponemos Una manguera Al girar el cigüeñal Cuando el pistón Vaya a subir A fase de compresión Por aquí Nos tiene que soplar Una vez que nos sople Que viene siendo La presión Que está haciendo Vamos a quitar La manguera Y con un desarmador Vamos a colocarlo Hasta que el pistón Nos quede En la parte Más arriba Lo que se le conoce Como el punto muerto superior De todos modos Ya estuvimos Acomodando aquí Y los árboles Nos van a tener que dar Más o menos Por esta línea O sea Que ya están llegando A donde va a ser La marca del 1 Y por este lado Estas marcas Nos tienen que quedar En forma horizontal Tanto esta Como esta de aquí O sea que ya también Les falta un poquito Nada más Para que llegue Un poco más de recorrido Para que ya llegue A quedar a tiempo Ahora vamos a poner El desarmador Y vamos a esperar Hasta que suba Despacito Despacito Ahí mero Ahí mero Ahí mero Ahí es Y justo aquí Es ya donde nos da El punto Más alto del pistón Para acomodarlo Para acomodarlo a tiempo Lo vamos a hacer Con la herramienta Que ya vimos Hace un momento Esa va a trabar Aquí los árboles Va a trabar Acá atrás Y también Vamos a trabar El cigüeñal Un poco más abajo De donde está el sensor De aceite Está un tornillo Ese tornillo Lo vamos a quitar Es el único tornillo Que está ahí cerca Así que no No hay como equivocarnos Ese lo vamos a quitar Y ahí vamos a trabar El cigüeñal Este es el tornillo Que tuvimos que quitar Y lo quitamos Con un dado Torx Del número E14 Con ese lo quitamos El kit que vimos Después de esta tiempo Trae este perno Donde quitamos el tornillo Lo vamos a meter Lo vamos a meter Y lo vamos a apretar Adentro en el cigüeñal Hay un punto En donde va a entrar Y lo va a atorar Se va a atorar el cigüeñal Y ya no lo va a dejar Moverse para adelante O para atrás Es como dejamos el cigüeñal Ya en el punto Que es para el tiempo Justo ahí A un lado Donde está el bulbo Es donde lo vamos a meter Ya nada más Lo vamos a apretar Y con eso Va a quedar trabado Ahí el cigüeñal Ya que trabamos El cigüeñal Ahora vamos a trabar Los árboles de levas Ahora ya nada más Con esta otra pieza Vamos a trabar Los árboles de aquí Un extremo va a entrar En un árbol En el de admisión Y el otro Entra en el árbol de escape Y así es como lo traba Pero estamos viendo Que aquí no me está dando Está un poquito movido Por ejemplo Aquí si me está En la línea Pero allá No me está dando En la línea O sea quiere decir Que está un poquito Movido de tiempo El cigüeñal Ya lo tenemos trabado Ese ya no lo podemos mover Pero estos Están un poco movidos De su línea Así que vamos a tener Que acomodarlos bien Y por acá enfrente Este punto Y este punto de acá Deberían de estar A las 12 Y aquí está Un poquito atrasado Así que le hace falta Un poquito más De giro para acá Para que se acomode Pero eso ya vamos a acomodarlo En cuanto quitemos la banda Vamos a quitar la banda Y ahora si vamos a poder Acomodar los árboles Y entonces Ahora si la herramienta Allá atrás nos va a dar bien Y lo vamos a dejar así a tiempo Lo vamos a sincronizar Con lo que es la herramienta Bueno entonces Vamos a desbaratar Lo de aquí enfrente Y aquello Lo vamos a dejar pendiente Hasta cuando ya quitemos la banda Sigue quitar la banda de accesorios Vamos a aflojar el restirador Y vamos a quitar la banda El recorrido de la banda Es del cigüeñal Al restirador Del restirador Sube aquí al power Del power Baja a un patín Del patín Sube al alternador Del alternador Baja al clima Y del clima Pasa al cigüeñal Como dijimos Aquí del cigüeñal Pasa al tensor Del tensor Sube al power Del power Del power Baja al patín Que está aquí Del patín Sube al alternador Del alternador Baja aquí al clima Y del clima Otra vez pasa al cigüeñal Entonces nosotros vamos a usar una llave Aquí para aflojar este tensor Vamos a aflojar el tensor Y entonces vamos a quitarla Ya podemos quitar la banda de aquí Quitando la banda Ahora si aflojamos el tornillo Lo quitamos Y ya vamos a poder quitar la polea Para aflojar el tensor Vamos a usar una llave de media Ponemos la llave Agarrando ahí en el tensor Y para no batallar Vamos a usar la segunda llave Entonces ya nada más Hacemos Como si fuéramos a apretar Y la banda se empieza a aflojar Ahí la banda ya está floja Ahí está floja Si le suelto Otra vez se tensa Ahí está la banda floja Ahí está la banda tensa Entonces Vamos a aflojar Y vamos a quitar la banda Entonces lo que sigue Es la polea Para quitar el tornillo Vamos a usar un dado de 18 Y la pistola neumática Así ponemos el dado Y con la pistola Podemos sacarlo Ya una vez sacado Ahora si la polea Ya queda floja Y ya la podemos quitar Si no tiene una pistola neumática Entonces Tendríamos que hacerlo Con el maneral Pero hay que trabar el cigüeñal Se supone que con la pieza Que le pusimos Por aquel lado Ya está trabado Pero de todos modos Es mejor si buscamos Otro punto Para poder detenerlo Ya sea que busquemos Por acá atrás Por el lado dentado Algún lugar de donde agarrarlo O si no Vamos a tener que quitar la marcha Y desde ahí poder Atrancar el aro Con un desarmador O con una barra Y una vez que ya esté amacizado Entonces Ahora si por acá Con el maneral Aflojamos el tornillo Pero con la pistola Pues es más fácil Ya una vez que quitamos la polea Aquí se ve la banda Aquí se ve la banda Y se ve el engrane Y se ve el cigüeñal Este es el cigüeñal Este es el engrane Esta es la banda Ahora necesitamos quitar La tapa de plástico Este de aquí Para poder quitar la banda Esta tapa Va a tener un tornillo aquí Un tornillo Que lo sujeta Otro por acá Otro por acá arriba Y debe traer también Otro por acá Ya quitándonos Lo podemos sacar Aquí el cigüeñal Trae una zanja Para la cuña Pero la polea No trae cuñero Ni el engrane Tampoco trae cuñero Por eso Si nosotros No trabamos el cigüeñal Como lo hicimos A su momento Al momento de dar vueltas El engrane Se puede quedar fijo Pero el cigüeñal Se puede mover Y entonces Nos perdería el tiempo También Cuando se va A colocar ya la banda Hay que dejar el cigüeñal Ya en la posición De punto muerto En el uno Y entonces Cuando apretamos el tornillo La misma polea Sujeta el cigüeñal Y sujeta el engrane Y así ya no se mueve Pero para eso Tenemos que tener Trabado el cigüeñal Y trabados los árboles En los otros Que trae cuña No hay mucho problema Porque ya El engrane No se movería Se quedaría Se quedaría En una posición Pero en este caso Como no tiene cuña Se puede girar Bueno entonces Ahora vamos a quitar La tapa de plástico Esta es la tapa de plástico Ya la pudimos quitar Nada más venía Este tornillo Otro aquí Otro acá arriba Y este otro Que está aquí metido Por aquí es por donde viene La línea de gasolina Ya una vez que quitamos Los cuatro tornillos Ya nada más es cuestión De estar moviéndole Ir acomodándola Y ya con eso La botamos También subimos Un poquito el motor Para poder aflojar Los tornillos de arriba Aquí están los árboles Esa es la banda Ese es un patín Ese que está allá Es el tensor Esa es la del lado derecho Es la bomba de agua Y abajo Ya está el engrane Del cigüeñal Entonces ahora Lo que sigue Es aflojar El tensor La tuerca Esa que está allá abajo Quitamos el tensor Y con eso Vamos a poder Quitar ya la banda La banda No se ve muy dañada No se ve que esté tostada No se ve que esté cuarteada Al menos por aquí A simple vista No se ve mala Pero de todos modos Ya por tiempo Es que la vamos a cambiar Ya botamos la banda Y de aquí La podemos sacar Quitamos por aquí Y quitamos por acá Y aquí ya tenemos la banda Esta Es la banda Hay que revisar Cómo se ve Checamos Que no esté cuarteada Que no se vea muy seca Muy reseca Hay veces que por aquí Se ve deshirachada Pero pues esta Se ve normal Hay unas Incluso Que ya se ven aquí Los dientes Que ya se están Por romper Pero esta Esta todavía Se ve bien Lo siguiente Después de haber quitado La banda Es que vamos a quitar La bomba de agua Como les dijimos Vamos a aprovechar Para de una vez Cambiarla Después de haber quitado Todos los tornillos Con un desarmador Hacemos solo un poco De presión Y vamos botando La bomba Y ahí empieza A botar Y ahí empieza Incluso ya A tirar más agua Jalamos un poco De aquí Y jalamos Un poco de acá Esta es la bomba De agua Nada más hay que quitar Bien todos los tornillos Uno aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Todos estos Son de dado De diez Solo Este de aquí Es de media Que vendría siendo Este más grande Este es el único Diferente Este es de media Todos los demás Son tornillitos De diez Vamos a limpiar Todo eso Donde se entra La bomba Y vamos a ir A comprar La banda Y muy probablemente Compremos de una vez El kit Con los patines Y los restiradores Bueno entonces Vamos Con los proveedores De nuestros amigos The Gates The Gates Aquí tenemos Ya el kit De distribución Con la bomba De agua Compramos todo El kit Que incluye La banda El restirador Un patín Y la bomba De agua Aquí tenemos El número de pieza Por si lo necesitan Y aquí viene Marcado Platina Con bomba Incluye Lo que es la banda Trae un patín Trae el tensor Trae un tornillo Para el cigüeñal Y trae la bomba De agua Y un manual De instructivo Trae el empaque Y trae un virlo Y trae un virlo Que es donde va El restirador Lo que no trae Es el tornillo Para el patín Ese es el que no trae Bomba Patín Tensor Tornillo Tornillo del cigüeñal Y banda de tiempo ¿Cuánto se está cotizando Todo esto? Al día de hoy Se cotizó En Dos mil ochenta y seis pesos Dos mil ochenta y seis pesos Para todo el kit Bueno Entonces Esto es lo que vamos a instalar Entonces Vámonos Para el carro Aquí tenemos la bomba lista Aquí tenemos su empaque Ya le pusimos el perno aquí Que es donde va a estar el restirador Ya cuando tengamos puesta la bomba Vamos a colocar el restirador Con el restirador Hay que tener cuidado Que esta pestaña Entre en esta canal Lo vamos a poner así Y la pestaña Tiene que entrar en la canal Si se fijan Ahí no entró Tenemos que moverlo Y ahí entra Entrando ahí Es como le podemos dar tensión Cuando movamos El restirador Para darle tensión a la banda Si no está aquí en la canal Se va a mover todo el tensor Y no va a agarrar O cuando apriete Después de un tiempo Se va a aflojar Por eso hay que tener cuidado De que si entre bien Hay que moverlo Hasta sentir Que ancle Y una vez que ya ancle Entonces Ahora si ya le ponemos su tornillo Y ya lo apretamos Pero esto lo vamos a hacer Ya después Primero vamos a poner Nada más la bomba Igual con los mismos tornillos Que le quitamos a la otra Son los que vamos a utilizar Para acá Y también Vamos a limpiar todo esto Toda esta parte de aquí Ya la limpiamos Y la lijamos Le quitamos todo el exceso De empaque que tenía Los tornillos Los limpiamos Vamos a usar los mismos Pero ya les quitamos Todo el sarro Este también También ya los limpiamos Y como ya saben Vamos a usar Para aquí Para lo que es la bomba de agua Para los tornillos de la bomba Nuestro antiadherente Níquel Anticorrosivo Y anti humedad ¿Cierto maestros? Cierto Bueno vamos a poner todo eso Y ahorita les enseñamos Ya como queda todo listo La bomba ya la tenemos puesta Y ya tenemos Todos los tornillos apretados Este birlo también Ya lo tenemos puesto Y apretado Revisamos Que no esté atorando Que si se mueva Esto lo hacemos Para que el limpelente de adentro Las aspas Sentir que no esté topando en nada Si por alguna razón Algo está ahí adentro Que se pueda atorar Aquí se va a sentir Y eso es para no ponerlo Y no darle vuelta Con la banda Y que vaya a topar Sigue el patín Este es el patín viejo Este ya no lo vamos a usar El kit viene con su patín nuevo Así que este es el que vamos a poner El tornillo Torx Vamos a usar el mismo Del viejo Porque no traía El kit no traía Tornillo nuevo Y lo vamos a apretar Con un dado Torx De 45 Del número 45 Aquí ya lo acomodamos Y entonces lo apretamos Listo y apretado Lo giramos Para ver que no se esté atorando Y todo bien Entonces ahora Va el tensor Recuerden La pestañita Que si entre bien En su canal Ponemos su tuerca Lo acomodamos aquí Esta Esta tuerca Es de llave de media Y ahí lo tenemos listo Ahorita lo vamos a apretar Y tenemos que tener A la mano también Nuestra llave L Para poder darle tensión Al tensor Este va a entrar aquí Esta llave va a entrar aquí Y con esto vamos a poder Darle tensión Pero entonces Ahora si ya toca el turno De poner a tiempo Ahora si vamos a irnos Aquí a la parte de atrás Si se acuerdan Tenemos aquí la herramienta Que nos va a dar la línea De los dos árboles Eso es todavía la parte Que nos falta Vamos a trabar aquí El cigüeñal Si se acuerdan Ya lo tenemos trabado Este ya no hay problema Y vamos a trabar aquí Los engranes también Entonces Con el pernito Que vimos allá Trabamos el cigüeñal El cigüeñal ya está trabado Y ya está en su punto Con la sercha esta Que está aquí Que solamente es una sercha Que está completamente Derecha Si se fijan No tiene No tiene mucha cosa especial Simplemente está Para que los árboles Queden lo más derecho posible Estos Tanto a este Como a este Va a embonar ahí Ahí tiene una sacadita En el árbol Y de aquí lado Y de aquel lado Tiene otra igual Ahí es donde van a embonar Este va a embonar Y ahí va a atorar El que si está un poquito Más curioso Es este otro Este es el que va a trabar A los engranes Los engranes Aquí tiene un agujero Aquí tiene uno Aquí tiene otro El de este lado Tiene uno Y aquí tiene otro Estos pernos Van a entrar aquí Van a entrar Ahí en esos agujeros Y trae Estos otros tubos Que embonan Aquí Y aquí Que es donde van los tornillos Se acomoda aquí Se acomoda aquí Abajo Este se acomoda Aquí abajo Este se acomoda Acá arriba El engrane Si se fijan A uno No se está cuadrando Hay que moverlo Un poco Para eso Vamos a usar La llave 3 y 18 Lo vamos a mover un poco Hasta que ya trabe aquí Una vez que trabe Tanto aquí Como aquí abajo Entonces Ahora si ya va a quedar bien Ya va a quedar más derechito Y los engranes Entonces ya quedarían a tiempo Una vez que esté ya todo eso Ahora si Ya podemos poner la banda Y ya quedaría sincronizada Nada más que como esta pieza Va a agarrar por aquí Necesitamos poner primero la banda Porque si no Después ya no la vamos a poder poner Así que vamos a poner Vamos a acomodar la banda Y luego acomodamos esta pieza Listo la traba de los engranes Aquí ya tenemos Los engranes trabados Ahora si ya tenemos El tornillo de aquí Ya tenemos el perno de aquí Ya entró en el engrane El otro perno de aquí También ya entró en este lado El de acá Ya entró de este lado Y por aquí atrás Ya tenemos metida La cerchita Aquí en la canal Que se forma en el árbol Y de este otro lado También está agarrado en su canal Donde agarra el árbol Su tornillo Para que apriete Y lo mantenga firme Y entonces Ya tenemos trabado Árboles Tenemos trabado El cigüeñal El cigüeñal Recuerden que lo trabamos Con el tornillo que está ahí Ese tornillo que está ahí Con este de aquí Es con el que trabamos el cigüeñal Entonces Ya tenemos también Cigüeñal trabado Si no me hubiera dado Las líneas Lo que hubiera tenido que hacer Es aflojar aquí Las tuercas de los árboles Para poder moverlos Con eso Muevo los engranes Los engranes de aquí Tampoco traen cuña Así que se puede mover Sin que se mueva el árbol Pero los engranes Pero los árboles Los tengo que tener trabados Acá atrás Los engranes Como no tienen cuña Puedo girarlos Y entonces Así acomodaré el tiempo En este caso Como si me están dando No hay necesidad de aflojar La tuerca de los árboles Entonces ya nada más Voy a acomodar esto El engrane de allá abajo Del cigüeñal Como vimos No tenía cuña Entonces Ese engrane Está girando Si se fijan Está ahí girando solo Está loco Como no tiene cuña Gira Y si no tenemos trabado El cigüeñal No nos vamos a poder Dejar a tiempo Y también Si no apretamos esto Cuando tengamos ya Todo el tiempo puesto Se puede mover Y nos puede dar otro tiempo Tenemos aquí Ya la banda Hay que acomodarla Que entre bien Lo que son los dientes Y ahora si Con el tensor Lo ajustamos Para que apriete la banda Una vez que la banda Ya esté tensa Que ya esté bien apretada Y todo Entonces Ahora si vamos a apretar El tornillo De abajo del cigüeñal Ya para que nada se mueva Y de esa manera Es como ponemos a tiempo El platina No hay problema Cuando se tienen Esta herramienta Y la de allá Pero si no la tienen Solamente hay que conseguir Un tornillo largo Para poder trabar Allí abajo Y hay que conseguir Una placa Que pueda entrar Y pueda sujetar A los árboles De este lado Esta pieza Es la que es un poquito Más difícil Porque es un poquito Más especial En como agarra aquí Como agarra acá Y como se atora aquí Entonces ahora si Vamos a acomodar todo Vamos a ajustar todo Y ya vamos a acabar Con esta parte Pusimos la banda Acomodamos allá abajo El tensor Ya lo tenemos También apretado De 15 a 17 libras Es lo que le daríamos A la tuerca Y también ya le dimos Tensión La tensión Se la damos aquí Una vez que esté El ganchito este En su canal Y una vez que ya Está puesta la banda Con la llave de L Al momento de nosotros De estar apretando Se corre Esta flecha Hasta acá Conforme vamos Dando presión Conforme vamos Dando tensión Se va a ir acomodando Y nosotros Lo acomodamos Con esta flecha Apuntando A este punto La tensión Tiene que ser De aquí a aquí En esta muesca Pero si la ponemos Aquí Muchas veces Queda sonando mucho La banda Se queda Apillando Así que nosotros La dejamos Un poquitito Más atrás Como por aquí Para que no suene Y así es como Dejamos Y así es como Dejamos la tensión La tapa de plástico Ya la regresamos Entonces ahora Ya vamos a poner La polea Ahora ya nada más Ponemos la polea La acomodamos aquí Ponemos un tornillo Va el tornillo nuevo Lo acomodamos Y lo apretamos Lo apretamos Y ya lo tenemos Torqueado 115 o 120 libras Lo que nos marca El manual para el torque Y ya lo tenemos Apretado Entonces Ahora si Ya con esto listo Vamos a empezar A destrabar Quitamos las traves De tiempo Aquí tenemos El del cigüeñal Este ya lo quitamos El de los árboles Aquí está Ya lo quitamos Ya lo quitamos También aquí está Y ya también Ya lo quitamos Entonces Ahora si Antes de continuar Vamos a girar El cigüeñal Para ver Cómo se mueve todo Ver que no se afloje La banda Que ninguna válvula Este pegando Puede ser Que no lo hayamos Dejado bien a tiempo Y una válvula Podría golpear Así que por eso Vamos a girarlo Y vamos a ver Todo eso Antes de seguir tapando Lo giramos Varias veces Y no vimos Ningún problema No nos topó En nada Por acá arriba Volvemos a revisar La banda Y checamos Que siga tensa Revisamos también El restirador Y vemos que todavía Siga en la línea Donde la dejamos Vemos de este otro lado También revisamos Que siga tensa Entonces Como no se ve Ningún problema Vamos a terminar Ahora si De ponerle la tapa De aquí Su soporte Vamos a tapar Allá atrás En los árboles Y lo echamos A volar Ya le regresamos La tapa Ya apretamos Los tornillos De aquí arriba El soporte Ya lo tenemos Apretado La banda La banda De accesorios También ya la tenemos Puesta Ya le giramos Checamos Que todo estuviera bien Ahora vamos a regresarle Nada más la bobina Que le quitamos Cuando checamos Lo del tiempo Le regresamos Su cable A la pila Y ya podremos Echarlo a volar Y ya lo tenemos Ahí trabajando Ya nada más Hay que dejarlo Un rato Que esté ahí Funcionando Vamos a revisar Que no haya tiraderos Vamos a ver Que no haya alguna fuga Pero lo del tiempo Ya hasta aquí Lo tendríamos terminado Y ese fue todo El proceso De puesta a tiempo Para un platina Así que hasta aquí Vamos a dejar este video Si tienes alguna duda Queja Réplica Comentario Aclaración Sugerencia Aportación Deducción Interrogación O cuestionamiento Escríbenos en la parte de abajo Y nosotros con todo gusto Lo checamos Lo revisamos Lo estudiamos Lo analizamos Lo interpretamos Lo comentamos Y a la brevedad Le contestamos Yo fui el Gus Y por ahí andan El maestro Juanelo Y el maestro Manuelito Hasta la próxima Bye